La Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, con el apoyo de la Dirección General de RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha presentado la campaña El Valor de Ser Grande, que tiene el objetivo de sensibilizar a las pymes y emprendedores de la importancia de incorporar la sostenibilidad en su modelo de gestión empresarial. Defiendo una RSC de proximidad, una RSC que esté pegada al negocio, un negocio que tiene legitimidad económica per se, porque una empresa nace para eso, pero que va buscando una legitimidad social. Y la legitimidad social la encuentra a través de las operaciones, de las operaciones que realiza, no tanto de los programas de patrocinio, de acción social que pueda desarrollar. Es decir, la legitimidad social la va consiguiendo a través de acreditar que hace lo que predica y además que lo hace de acuerdo con unas conductas que son coherentes, con unos valores. Desde el Ministerio de Trabajo vemos que es una de las asignaturas pendientes el incorporar la responsabilidad social empresarial en la pyme. De hecho, en nuestra convocatoria de subvenciones, que hemos tenido el acierto de poder financiar parte de esta campaña, hemos puesto como objetivo prioritario precisamente el impulso, la promoción y la formación de la responsabilidad social empresarial en la pyme. Se trata de una campaña pionera que tiene como elemento central un documental de 40 minutos en el cual variedad de expertos en la materia hacen un recorrido por la responsabilidad social de las empresas y su incorporación al mundo de la pyme. Es una campaña de comunicación y de publicidad. Es una campaña de publicidad ya, yo diría que empieza a ser de las campañas que vamos a ver a partir de ahora. Es una campaña que está muy enfocada básicamente a la viralidad, a la audiovisualidad. Es una campaña moderna. Lo que nos ocurre a la gente que gestionamos empresas y a la gente que estamos gestionando cualquier actividad es que cuando ya teníamos todas las respuestas nos cambian todas las preguntas y tenemos que volver a empezar. Y está muy bien que en este caso concreto y en todos los anteriores lo que haga DIRCOM sea chivarnos cuáles son las nuevas preguntas. Y eso es lo que hace en relación al RSI lo que intentamos hacer con el documental. Chivar lo que son las nuevas preguntas para que cada uno luego encuentre su respuesta. Asimismo la campaña dispone de un sitio web propio que actúa como punto de información a través de tertulias para televisión, una guía para la gestión de la RSE en las pequeñas y medianas empresas y un conjunto de acciones en los medios sociales. Nosotros con esta campaña en esencia lo que queremos es unir la conciencia con la conciencia y además intentar proporcionar un método, un sistema para que eso se pueda desarrollar y además el empresario pueda sentirse más orgulloso aún de lo que está, de la labor que realiza.